¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva partida de Superlandia, capítulo número ya 60 He vuelto atrás porque en un botín me tocó a Jinx y la he alquilado, así que la he alquilado para 7 días Y bueno, Jinx la va a la perdida, vamos a ver qué tal se da la partida porque como sabéis los ad carries no son mi fuerte Y si encima lo llevamos a la línea de bot como support, pues estamos un poco jodidos Así que vamos a ver si no nos flamean demasiado y nos sale una buena partida Vale chicos, pues aquí estamos en la carga de campeones, vamos a ir contra una Tristana y yo diría que una Ari Puede ser, pero vamos, la partida va a ser un poco eh Luego tienen ellos una Vaynejungla, que no sé qué tal lo hará, nosotros tenemos un saco, probablemente la invada y lo haga mucho mejor Y Zed contra Zed en mid, y en top pues Vladimir contra B, así que vamos a ver qué tal B tiene que esperar a que Vladimir use el charco de sangre para tirarle la ulti y yo creo que lo podrá hacer bien Eh, primera partida de Jinx en toda mi vida, así que perdonad si la cago demasiado, cosa que probablemente pase y cosa que probablemente me recriminen Y cosa que probablemente haga la gente cagarse en mí, pero no pasa nada porque estamos aquí para divertirnos Ahora ya sabéis que lógicamente esto lo hago en partidas normales porque si alguien hace esto en una Ranked es un troll Yo soy un troll a medias porque lo hago en una partida normal, pero porque todo el mundo puede soportear A ver, Jinx tiene un stun, tiene un slow, Jinx es un buen campeón Ya sabéis que el único defecto es que como es una de carry, nos va a costar mucho, 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 mucho entrar en la partida Pero, bueno, vamos a ver qué tal Es decir, si Zen nos salta, nos revienta Si Vayne nos empuja, nos destruye Si Vladimir nos echa sangre, nos mata Todo el mundo nos puede hacer pupa Pero bueno, nosotros también podemos hacer Y de todas maneras ya sabéis que la estrategia que yo siempre tengo es que si tienen que matar a alguien, que me maten a mí Que soy el que menos puede hacer y ya está Que gasten en mí los ataques Joder, chicos, estoy viendo nevar, o sea, ya sabéis que, bueno Mi cuarto está enfrente de la ventana y está nevando hoy, pero muchísimo Una barbaridad, caen copos más grandes que mi mano Ya sé que tengo manos pequeñas, pero aún así Aún así está nevando Bueno, estoy por saltar por la ventana y yo creo que tirándome de copo en copo caigo flotando en el suelo Bueno Pues no sé, o sea, 100%, 100%, 100%, ahora está Vale, pues ¿con qué podemos empezar? Pues yo vamos a empezar con la moneda Y con esto, y vamos a bajarle lógicamente el volumen al juego Porque no quiero que nadie se quede sordo Porque vaya tela, tú Hay veces que esto empieza Vale, pues vamos a intentar invadir A ver si nos llevamos una first blood Y ya está Creo que voy a empezar, o sea, nunca he llevado a Jinx Pero contra mí la han llevado muchísimo Y creo que voy a empezar con el slow ¿Crees que estoy loca? Vale También tenemos exhaust Así que yo podríamos hacer algo Luego ya sabéis que tenemos la E Que es el stun La Q Que nos cambia el lanzacohetes por la ametralladora Y bueno Y la R que es el supercohete Report Ced Ah, vale Que habrán discutido Vale Eh, vale Han discutido Hola Vale Un flash Iba a tirarles El Sauce Pero bueno Vale, pues a ver a quien llevan de support Bain tiene que vackear Así que va a empezar tarde Vale Vale, van a ir los dos a mid Pues nada Trolls everywhere Ninguno ha dado su brazo a torcer Mira Vale Vale, he salido yo más perjudicado Ahí tenemos a Bain Vamos a curarnos Y ahora no nos han visto No Uy He gastado flash ahí A lo loco Bueno, pues esa Bain Con nivel 1 Le va a costar Todo la vida Bueno Y esta está muerta Pero nadie se da cuenta Aquí a veces del mapa Bueno Primera sangre A ver Esta partida realmente es un poco En plan fail ¿Vale? Porque Tienen 2.000 No tienen support Pero bueno No es mi culpa ¿Sabes? Mira, ya está Cez ha venido aquí Vale Pues nada A pegar cañonazos Y la verdad es que Uy, ha fallado eso Y Zed se lleva a Ari Y Ari se lleva a Zed La verdad es que un Zed support Da mucho asquete O sea que de todas maneras O sea Va a farmear mucho menos Lógicamente Pero bueno No son los cepos A ver Vamos a colocar esto Porque esto está Está bien liado A ver Esta de carry Esta de support Jungla Jungla Top Monedas para mi Me está recibiendo Zed Y otro más O no Creo que he dado ese Y monedas para mi Y encima ese Zed Claro No puede farmear Ni puede hacer nada O sea Lo tiene bien jodido Venga hombre Mira la vida que se va a quedar Dieciséis de vida Dieciséis de vida Yo me tengo que ir de aquí Bueno Me va a quedar por si acaso Si no tiene vida Vale pues me ha salvo la vida Oh dios Mira su vida Sin mirar Increíble Impresionante Fascinante Estoy en éstasis Vaya Vaya pedazo de kill Y ya van dos Para media de carry Llevo muchos cinturones Ni siquiera sé Por qué No hay personajes Que les meten Unas voces Bastante guapas Te ríes Mana Bueno Deberíamos irnos Vámonos Bueno A ver que Tristana Si se hubiera saltado por nosotros Yo hubiera muerto Pero No sé Parecía como asustada Vale ¿Qué hacemos ahora? Porque claro No tenemos dinero No tenemos nada Y el filo infinito Ya sabéis que es totalmente necesario Pero No tenemos pasta Así que una estática A lo mejor Nos vendría bien también Vamos a ir a por un static Que es más barato Nos da crítico Velocidad de ataque Y aunque no nos da daño Que lo necesitamos Creo que puede estar guay Ya habrá tiempo Para el filo Si la partida se alarga Que seguramente se alargue Vale Ya está Zed Y como veis Pues su estrategia básicamente es Echar sombra y pegar A mi C sí que me parece Un buen support Bueno un buen support Un support que putea Y no le puedes hacer nada Vale ¿Y qué nos subimos? Yo diría que era W Sí Venga Si le he dado Están asustados De todas maneras Jhin que lleva Espadón Vale Y Tristan Aún así ha farmeado Bastante Vale Vamos a poner un ward Un ward Aquí Y ahí está Bain Vale Bain no tiene vida No puede gankear Moneda para mí Yo si se nos tiran ahora Nos matarían Creo que nos matarían Vale Vale Cuando le hacemos Usar la sombra Para retroceder Está bien Mira el nombre De las habilidades Mascafuegos Zap Cambiazo Y super Mega cohete mortal La verdad es que Tiene un cierto Aire a Harley Quinn Jinx Vale No voy a doble Vamos a poner un red Por si Sako Quiere venir por aquí Indicarle que no está Guardeado Vale Y otra kill Para C Guay Bien 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 Bueno Pero Aire está igual Ojo Tiene nivel 6 Zed no Pero Tristana sí Madre mía Vaya combo Media vida A ver si se nos tiran Voy a ir por aquí A ver si saltan No tengo Nada Ah pero Lo han matado A Jinx Que rabia Eh la ha dado Tío Vaya Yo he llegado A la R tarde Y bueno Y sin ulti Madre mía Que estúpido Bueno Línea poseada Vámonos Pero no tengo para esto Me da rabia Bueno Ya tenemos una ulti Con 85 segundos de enfriamiento Que podemos usar para rematar a la gente Me voy a quedar Por los pelos Bueno pues me compro botas Zed que lleva comprado La daga Yo por lo menos estoy consiguiendo algo de oro con esto Ojo No tiene ulti Le podría tirar la mía Pero No la mataría Disluck No la mataría Y se puede cantar ¿Por qué no? Cuatro kills O sea cuatro existencias llevo A ver si me llevo una kill Tío Ya podría llevarme una kill Ay no he podido defenderle tío No he podido hacer nada ahí El cc está escondido en el arbusto Y no pudo hacer nada Bueno Pero al menos no tiran la torre Que estoy yo aquí Vladimir mueren Vladimir Putin No sé dónde está Zed Bueno no está por aquí creo Vale 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 Vamos a echar un ojo a los enemigos A ver si puedo llevarme a alguien con la ulti Mira voy a este a Zed Se tiene que morir Sí, sí Iba a tirar mi ulti Pero hubiera sido absurdo Vale Estamos pulsando demasiado igual Están sin vida eh Vamos Vamos Me encanta tío Me encanta Vamos a ponerle un muñeco de nieve a estos Enfadaos Combo doble Y no sé subirme la E tío Ahora Uy Como le damos eh No, no Ahí ya no llegas tío Ahí te has cebado A ver la Q que me da Que mi cohete llega más lejos Y la bonificación de la ametralladora es mejor Pero es que los cepos así tienen menos enfriamiento Y como vamos en plan support creo que la E es mejor Vamos a quedarnos por aquí Vamos a coger el maná Perfecto La verdad es que llevar la moneda está guay Porque te va dando maná Y así recuperas Kill para mi Y me voy corriendo Y ya van dos Bueno pues para hacer la primera partida con Jinx Como que no está mal la cosa ¿No? Ahí poco más podíamos hacer Venían dos Uno por uno al final Así que No está mal Y ya tenemos el static Ojito que tenemos el static Y ahora sí que podemos ir a por el filo yo diría Creo que podríamos ir a por el filo infinito Estaría guay Esto es que paso a hacerme Lo que pasa que ahora para el filo infinito Nos va a costar muchísimo Así que a ver si por lo menos llegamos a 1300 para el espadón Y empezamos a tener daño Y luego ya Vemos que hacemos ¿Ves? Con la ametralladora tengo una velocidad de ataque Madre mía Casi me llevo yo la kill Casi me llevo yo la kill Casi me llevo yo la kill Ha estado guay Ha estado guay ese cohete Pero por el momento dos cohetes Iban Una kill y una ayuda La verdad es que los cepos lo malo Que tardan bastante en explotar Pero bueno El dragón no nos lo estamos haciendo Vale More, more, more Cuidado bien esta Uy 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 No le he podido dar porque me ha comido el corazón Joder Me has fallado Me has fallado Yo creía que me ibas a ayudar ¿Vas a hacerme estas botas o antes el filo infinito? Nada, creo que antes deberíamos ir a por el filo infinito Que rabia tío Me han metado por Por querer ser el cebo Tengo la ulti Que rabia tío Casi eh Nuestro Zed no tiene ulti Vámonos Ahí me llevo otra Con el cohete Ahí estamos Tengo una mierda de velocidad ¿A qué tío? Bueno Vamos a intentar tirar torre O dejarla medio tumbada Tristana está muerta Cez acaba de morir también No sé si ha muerto al final No la vamos a tirar Pero la vamos a dejar Dobadita Vale, hemos dejado la torre casi tirada Eso está bien Tengo exhaust Toma Mana para mí Y viene Ari otra vez ¿Por qué no? Yo paso a arriesgarme tío Y vi como va 1-1 No está mal No parece que estoy jugando mal Viene Vayne también tío Tú ya no pases por ahí Ni de coña Venga hombre Que rabia Yo estaba muy lejos Tío Estaba mazo de lejos No podía hacer nada Ay, qué rabia Y ya está aquí otra vez A esta tía Macho No se cansa Cuidado Cuidado Vale Ni siquiera me he llevado asistencia ahí Eh, pero voy muy bien 3-1-5 La verdad que yo creo que está muy bien Ah, tío Yo no tenía manada ni nada Y tenía flash este tío Ah, no lo ha usado Pues podrías haber escapado Bueno, yo ya tengo para el espadón Así que Bien Vamos, vamos mejorando Pero nuestra torre cae Ojo mi ulti Ojo mi ulti Mierda Se ha puesto en medio El payaso ese Y lo malo que Ahora una Vayne Con 4 kills No me llaman Resistencia brosa. Y esa ha salido sin vida, tío. Qué rabia. No me llevaba kill. Solo una asistencia. Muy mal, muy mal. Me falta daño todavía. Bueno, cuando tenga el filo infinito ya veremos. Joder, la torre. Resistente, ¿eh? Madre mía, ¿cómo es posible? Joder, la torre. No tenía vida y no se caía. Vale. Bueno, sigamos. Te reventó. Vale, a ver si puedo farmear un poco. Vale. Esta torre cae, ¿eh? Vale. Golpe. Vale, estoy concentrado. ¿Cuánto necesito para el filo infinito? Poco. Vale, ya casi lo tengo. Vale. Están cagados, ¿eh? No se atreven a ir a pobres a mí. Vale. ¡Dinero! Siete dragones de roca. ¿Y esa ulti por qué? Vamos a aburrir ahí. Hay que retirar la ulti. Bueno, yo voy a por el filo infinito. Ya lo tengo. Y lo necesitamos. Daño y crítico. Y mi crítico encima es más fuerte. Ala. Arreglado. A ver ahora. Venga, hombre. Por dos centímetros. Fallar la ulti de esa manera da una rabia. En plan, ya casi la tienes. Bueno, yo me he llevado a uno. Pero no. Ahí no se han hecho todo el lío. Y B tiene ulti, ¿eh? B, ahí tendrías que haber usado la ulti. O no, yo que sé. Ahí cuando te matan en un arbusto... La lías, la lías, parda. Ahora necesitamos las botas. Y el huracán. La verdad es que B tampoco está haciendo mucho. ¿Qué haces? Dios, qué mala eres. Dios, es malísima. Claro, es que no tiene daño. Solo se ha hecho armadura. Y bueno, resistencia mágica, perdón. Ni siquiera armadura. Por Dios. Por Dios. ¿Cómo haces eso, tío? ¿Cómo haces eso, tío? Yo creo. Pero bueno. Creo que encima también tienen un Vladimir. Que casi nada. No hace nada. No hace nada un Vladimir, ¿eh? Apenas. Va, no he podido ni escapar. Es que es hiper asesino. Y encima ni siquiera me ha tirado la ulti. Me ha matado y ni siquiera me ha tirado la ulti. Qué triste. A ti te va a matar, ¿eh? Como te pillo. Efectivamente, te mato. Yo no aguanto nada, claro. A mí como me pille Cez o Ari, me revientan. Yo tengo que pegar a distancia lo que pueda. Y poco puedo, así que... El dragón ese se lo van a hacer ellos otra vez. Y 27 kills. Ahí está haciéndose el dragón. Como comentaba. A ver si puedo pillar a esa Ari. No. ¿En serio? Venga, ¿en serio? Me he pegado el corazón en la cara. Qué suerte, tío. Y eso que le he metido el cepo y todo. Qué rabia. Bueno. Se ha llevado Tristana. Pero yo... Ha llegado el momento en el que estoy muriendo demasiado por querer hacer algo y... Mal, mal, mal. Hemos empezado la partida muy bien y la estamos liando. He fallado un par de ultis con Ari. Si te va a matar, si no tienes daño. Bueno, te has hecho algo de daño. El mazo helado parece que se va a hacer. En fin. Vamos a ver si espabila el equipo. Que yo no he dejado de ser support, ¿eh? O sea, no... Voy mucho más atrás que el resto. Y Zed me one-sotea con dos items, tío. ¿En serio? Y eso que vi lleva resistencia mágica, ¿sabes? Bueno. Puseamos un poco. No más, porque si no podemos morir. Y seguimos. Es que tenemos nivel 12. Nos hemos quedado atrás también el nivel. Pero si es que saco. ¿Qué esperas? Y me mata, tío. Y me mata. Y... Qué asco. ¿Y por qué me hacía a mí el focus? Házselo a otro. Dios mío. No entiendo nada. A por mí tenía que ir. No podía ir a por otro. Esperamos, que la vi es más lenta que la leche, tío. O sea, ve que viene Vayne. Nada, tienen muchos asesinos, tío. Está jodida la partida, ¿eh? Bueno, muchos asesinos y Tristan. ¿A dónde vas? Si no la vas a matar. A echarla, o sea... Sé que necesitamos tanque, pero... No sé. Bueno, claro, contra un Vladimir un rostro, pero... Hay que estar muy atrás y necesitamos lo de revivir. Necesitamos lo de revivir. Oye, Vladimir lleva toda la partida sin tirar esa torre. Y la podría haber tirado hace cuatro años, ¿eh? Buen crítico, buen crítico. No, Vladimir está ahí. Yo creo que solo farmeando y ya está, tío. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Vamos. Y me da... Hala, a tomar por culo. A melee, me da igual. A melee. Es que el maldito corazón ese te coge y estás jodido. Y... Pero porque no has estado Tristan ahí. Si no, nos reventaban a todos. Bueno. Cinco kills. Y ya verás cuando tenga el huracán... La cosa cambia. Pero claro, se notan mis carencias de carry de todas maneras, ¿eh? Que me cuesta colocarme. Que me cuesta estar detrás. Pero bueno. No pasa nada. Ya está. Huracán. Me quedan dos ítems. Uno va a ser lo de revivir. El ángel la guarda seguramente. Y no sé si la cimitarra por si me da el corazón de ari, tío. Porque la ulti de hace no te la puedes quitar con eso, creo. Uy. Llevar un dragón de roca y deberíamos hacernos nosotros el otro, ¿eh? Deberíamos hacernos ese dragón, tío. Yo voy a ir por detrás que no me fío ni un pelo. Con un dragón de roca, por lo menos. Que no estaba saco, por cierto, ¿eh? Me lo he tenido que hacer yo. Cuidadito. Vamos mejorando. A ver, tenemos que confiar en que ya tenemos daño, ¿eh? O sea, nos pueden deletear, eso sí. Pero ya, al menos, algo de daño tenemos. Y nivel 14. En nivel seguimos por detrás. Como pillen a Jhin solo. Bueno. Vayamos con él. Bueno. No podemos avanzar. Eso está claro. Ese no sé si ha jugado o eso. A lo mejor voy yo. Vale. Otro menos. Vale. Muy bien. Pregúntame si te estoy escuchando. Vale. La sanguinaria yo creo que es que mejor necesitamos el ángel de la guarda. Porque si nos deletean, me da rabia no poder hacer nada más. Dios, ni siquiera le he podido pegar un básico. Pero ha muerto. Yo no puedo ir el primero. Eso está claro. Jinx a secas. Ya tenemos para otro espado. No podemos... Estar a demasiados puestos. Vámonos. Esa kill es mía. 6-6-12. 100% brome. Sí, la verdad es que están diciendo lo de Vladimir. Lo que he dicho yo antes. Que está puseando sin tirar la torre, tío. No sé con qué objetivo está haciendo eso. Pero bueno. Nosotros ahora tampoco estamos yendo a por objetivos. Estamos como pegándonos sin hacer nada más. Esto lo vendemos ya. Y yo creo que iría a por el ángel de la guarda. En lugar de... Luego ya veremos si me hago una sanguinaria o qué hacemos. Stockwatch. Soy el antipuseo. Muerto un enemigo, eh. Y se deja. Se deja matar. Madre mía, vaya crítico. No, yo tengo daño. Pero no tanto, ¿no? Vale. Muy bien. Y tenemos Nashor. No me mata, ¿no? No. No me he tirado el este porque digo, no voy a morir. Pero la tristana se ha creído que tenía daño para matarme, eh. Y ya tengo el ángel de la guarda. Bueno. Estoy llegando a full build con Jinx. Una Jinx que dicen que está súper OP. Y ahora sí me hago el cañón de fuego este. Más velocidad de ataque o la sanguinaria. Y incluso creo que me voy a hacer el cañón ese para pegar duro con el static si es. Finish fast and report. Hácelo tú, hácelo tú. Si la de carril eres tú. Aunque te saque un nivel. Ya pego duro, ¿eh? Bueno. Normal. Espérate que no saque encima una buena nota, eh. A ver, tenemos el Nashor y... Uy, yo no me llevar. Vale. 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 Bueno, y yo revivo Todos muertos excepto Vladimir Podemos hacernos el dragón este O pusear, tío, que tenemos el Nashor Voy a pusear yo esto Te va a matar por espabirado Vamos a pusear, tío Que tenemos el Nashor y se nos va a acabar sin hacer nada, tío Vale Ahora tenemos doscientos y pico segundos Casi trescientos, bueno, serán trescientos Sí, para que volviera a revivir Pero nos ha salvado la vida a revivir Así que guay No sé si se entera la gente que hay que pusear, tío Sí, sí, ya sé que está el dragón Si no tiramos torres Mira cómo tiro torres ya Ya está, tío, tiras torres Bueno, no, es que ahora ya es peligroso El eliminador no está afuera Tenemos tres mil doscientos de oro Ya podemos comprar el cañón O ir a por la sanguinaria Creo que voy a ir a por la sanguinaria incluso Para curarnos Uff, pues casi me mata, eh Casi me mata Tiene daño esa Vayne No, yo Pero no va ni full build todavía Eso que tanquee otro que me mata Vale, ya está Sanguinaria Con la sanguinaria nos curamos y ya está No sé si es lo mejor No tienen tanque realmente Bueno, Vladimir va tanque Pero vamos, no es el mayor tanque que existe Uy, a ver si me llevo una de regalo Me llevo una de regalo Y llevan diez kills El segundo que más kills lleva el equipo Nivel dieciocho Full build Madre mía Tenemos más daño que la leche Entre los dos AD carries Vamos What? Dice Se ha quedado flipando No, debe tener un crítico bestial El Jhin Bueno, pues vamos a ganar la partida Lo cual me hace muy feliz Así que perfecto Y me quedo bailando ahí Pim, pam, pim, pam Madre mía Qué buena partida O sea, la partida Ha tenido Tres fases Una en la que hemos empezado Muy bien Luego Hemos flojeado un poquito Pero luego Hemos acabado bestiales Hemos acabado muy, muy bien No sé qué nota tendremos A ver Una S más Primera partida con Jhin Y sacamos una S más Increíble O sea, muy, muy, muy bien Y solo me da un honor Qué fuerte Con el daño que he hecho A ver cuánto daño he hecho Pues no demasiado Bueno, sí Bueno, está mal El segundo que más daño O el tercero de más daño De toda la partida Solo me superan los dos Zed En fin, chicos Pues nada Muchísimas gracias Por haber visto el capítulo de hoy Yo creo que ha estado Muy, muy, muy bien La verdad es que El alquiler de Jinx Ha merecido la pena Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero vuestros Pepe Likes Y nada Hasta la próxima Chau